Voy a llamar mi sign Puy en último guay, la que está bien es por Vivía libre soy mamá mamá, pa' mí esto se encendió ¡Esto se encendió! ¡Esto se encendió! Este ritmo de la taba, de maja, pa' bailar ¡Esto se encendió! ¡Esto se encendió! ¡Esto se encendió! Este ritmo de la taba, de maja, pa' bailar ¡Esto se encendió! ¡Cigalón! ¡Cigalón! ¡Esto se encendió! ¡Esto se encendió! ¡Esto se encendió! ¡Cigalón! 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 Esto se incendió, esto se incendió Este ritmo ya está bailando, el mar está bailando Esto se incendió ¡Vive! 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 ¡Vive!